Música Hoy me voy muy temprano a casa de Chola Porque vivo muy solo no dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Es lo que quiere la Chola Es lo que quiere que la abrace Es lo que quiere que la abrace Es lo que quiere la Chola Es lo que quiere la Chola Es lo que quiere que la abrace Porque vivo muy solo no dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Es lo que quiere la Chola Es lo que quiere que la abrace Es lo que quiere que la abrace Es lo que quiere la Chola Es lo que quiere la Chola Lo que quiere que la abrace Es lo que quiero la Chola